Serenata para la Tierra de Uno es una especie de clásico de nuestra música popular argentina con esa Marilena Walsh que narró toda nuestra niñez, los que somos de los 60 y disfrutamos tanto de su arte que cuando escuchamos una canción de Marilena realmente nos emocionamos. Hoy tenemos el honor, ya la vieron entrar a mi casa, de tener en la voz y en la interpretación a una gran cantante y actriz, Inés Esteves, que en general canta jazz, pero hoy se animó a esta música tan emblemática de nuestro repertorio. Inés Esteves, Serenata para la Tierra de Uno. A disfrutarla. Inés Esteves, Serenata para la Tierra de Uno. A disfrutarla. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidalas y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, Es mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque mi idioma de infancia es un secreto entre los dos. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castiguen, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque mi idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo mi amor, yo quiero vivir en vos.